Aunque pase el tiempo sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Y esa es mi seguridad Los pelos están cayendo hoy Y puedo ver con claridad Mi piel se está encendiendo hoy Y hoy te vuelvo a levantar Los pelos están cayendo hoy Y puedo ver con claridad Mi piel se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz 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 De lo que vendrá Pierdes el control Nunca pierdes el control Y tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí 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 Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad Me da seguridad Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Él tiene el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control No